¡Suscríbete! Afuera, adentro, es vivir bajo el concepto de encierro. Y si a todo eso le sumamos que hay que crecer dentro de ese contexto, la realidad no es fácil. Están ahí porque cometieron un delito. Son adolescentes que crecen tras las rejas. Hoy te contamos la historia de un joven de 18 años que hace dos años se encuentra en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza, conocido como Ex-Cose. Hace dos años que estoy acá internado y mi desenvolvimiento, ingresar, recepción, un sector de ingresos. Y de ahí, bueno, yo por mala conducta me llevaron a un sector de mediana conducta. Y ahí seguí así en los mismos pasos con mala conducta y me llevaron a un sector de máxima seguridad. Que ahí yo pude reflexionar en ese sector y aprender que tengo que ayudar a mi familia en pensar en otra vida. Que lo que hice, bueno, estuvo mal. Pero que el tiempo que voy a estar acá lo pude aprovechar. Tengo muchos diplomas que he hecho acá adentro. He terminado el primer siglo de la secundaria. Ahora me queda el último siglo que lo estoy por terminar. Estoy por terminar la secundaria y empezar la universidad. Yo sabía que iba a ser difícil cambiar y intentar portarme bien, pero lo pude hacer gracias a la ayuda de mi familia. Porque siempre están ahí conmigo apoyándome. Y también yo quería hacerlo ya porque ya quiero tener otra vida y no volver a lo mismo de antes. Y poner feliz a mi papá, a mi abuelo, que estén bien. He aprendido muchas cosas en los talleres, me he hecho muchos certificados, muchos diplomas tengo. Y esto me enseñó para que yo el día de mañana no vuelva a repetir lo que hice. ¿Y te has arrepentido de eso? Muy arrepentido, muy arrepentido. Cuando un adolescente comete un delito, de acuerdo a su comportamiento, pasan por diferentes espacios. El joven de nuestra historia nos cuenta cómo es estar en el sector de máxima seguridad. Y me felicito a mí mismo también porque las cosas que estoy logrando acá adentro me están ayudando mucho. Y a mi familia como que ve que estoy progresando y eso me gusta verlo, que estén bien conmigo, que estén no orgullosos, sino que vean que quiero otra vida. Yo le diría que lo amo mucho, que me arrepiento de todas las cosas malas que hice y que las cosas buenas que estoy haciendo ahora es solo por ellos y por mí, que son los únicos que siempre están. Ahora estoy en un sector de buena conducta, de confianza. Por mi buena conducta estoy saliendo de permiso. Ese sector es más libre, estamos más libres. En ese sector no hay rejas, son puertas en una casa. Ah, qué bueno. Y bueno. ¿Y se siente diferente después de haber pasado en los otros lugares? Se siente muy diferente, muy diferente se siente. Porque en otros sectores se escuchan el ruido del candado, las rejas. Ahí yo siento como que si tuvieran una casa ahí.